bueno este un juego de Kojima Productions, un juego que me parece que es raro pero todos los títulos de Kojima son muy buenos, demasiado buenos, se puede negar, ya yo lo había estado viendo más o menos y me parece que lo voy a jugar en la máxima dificultad, vamos a ver qué tal nos va se determinó que las habilidades Doom son de un nivel mayor en las personas que nacieron en las constelaciones como Cáncer, Pisces, Cetus, Delfinus y Gigas y ¡Suscríbete al canal! La cuerda y el palo son dos herramientas más antiguas de la humanidad. La cuerda servía para atraer lo bueno y el palo para alejar lo malo. Fueron los primeros aliados que inventamos. Donde había gente estaba en la cuerda y el palo. Extracto de náhuatl de Kobo Abi. Antes hubo una explosión. Una que dio origen al tiempo y el espacio. Antes hubo una explosión. Una que puso a un planeta a girar por ese espacio. Antes hubo una explosión. Una que dio origen a la vida como la conocemos. Y luego fue la siguiente explosión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Se muere todo No, 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 no Genial Miel ¿Ven? Vamos a agarrar con mano izquierda Bueno, vamos a agarrar con las orejas ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Una criptobiota al día de la mengua te libraría. ¿Quieres trabajar para mí? Debe ser duro estar ahí afuera solo. ¿Sí? Pensé que Fragile Express tenía bastante personal. Muchos traidores. Ya no queda mucho de nosotros. Solo algunas personas honestas. Y además, tampoco queda mucho de mí. Me empapé de pies a cabeza. No puedo ayudarte con eso. Hago entregas. Nada más. Aquí la central de Bridges. Contratista independiente Sam Porter Bridges. El remitente está en espera de la entrega. ¿Vas a la ciudad? Ve con cuidado. Esas cosas siempre andan cerca. La mengua marchita todo lo que toca. Pero no puede arruinar todo. El pasado no desaparece. Hasta pronto. Sam Porter Bridges. Prólogo Cargador se llama. El medidor de sangre. El medidor de sangre. Si se vacía, Sam morirá. La barra azul. El medidor de resistencia. Sam se moverá más lento. Y le costará más mantener el equilibrio. Cuando esta se vacía. El medidor de sangre. Ok. Elقط de sangre. Por favor. Unoptimismo. Elomedidor de sangre. Me gusta la canción. El medidor de sangre. La magnitud de sangre. Uncomo exagerada. El世界. Debe紧 y lento de sangre. Amor adiós. ¡Nerva! 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 Vamos a ver si esta vez no la cago. Para los niveles de sangre, segurate de tener algunas a mano en caso de que tus niveles empiecen a descender. Ok. Solamente son los niveles de sangre que restaura. ¡Nerva! 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 ¡Gracias! 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 Me imagino que lo amarillo es más profundo. Por ahí es mejor no meterse. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Matanga! ¡Gracias! 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 ¡Matanga! ¡Nosotros! deje más o menos la estela de por dónde voy caminando va bien si uno sabe directamente por dónde es mejor venir no te vas a caer hijo carga perdida a veces encontrarás cargas de entrega abandonados por no me leo no me le pare vuelve al principio pero si supongo que esto que estoy haciendo aquí maldita sea me lo merezco entonces porque se va así a mantener esto que agarrar que me pide que tenga los gatillos pues para allá ni nada para acá hay una más ahí la mierda se me va para un lado comentando escaneo carga verificada gracias y y y y y y y y ¡Suscríbete! Descargar la carga, llevar mucha carga, bla bla bla, no volví a leer, por estar viendo el juego. Hacer entrega, entrega la carga solicitada y la que otros soltaron, entrega la carga solicitada. Si es todo eso, confirmo. La carga necesaria está lista para entregar, por lo que el pedido se puede completar. Ya entiendo. ¿Por qué tardaste tanto? La leyenda nunca llega tarde. Esperé que pasara la tormenta, perdí mi moto. Parece que la pasaste muy mal. Por suerte, nuestros bienes están en perfecto estado. Bueno, nos hiciste esperar, pero todo lo demás parece estar en perfecto orden. Así que, gran trabajo. Esperamos la siguiente entrega. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Daño de la carga, tengo que estar pendiente de eso, sé por cuando me caí. ¡Gracias! Comisión especial para Transporter Bridges, prioridad 1. Digor, incinerador de cadáveres Bridges. Sam Porter, supongo. Claro, no eres del tipo sensible. Los documentos indican que padeces de una fobia. Incinerador de cadáveres Bridges, ¿qué pasó? Mira, hay que darse prisa, te explico en el camino. ¡Vámonos! Mira lo que traigo. Tiene una cita con el incinerador. ¿Cuánto hace que murió? No sabemos la HDF exacta, pero diría que hace más de 40 horas. ¿No estuvo en cuarentena? No tenía caso. Es un suicidio. Oh, Jesús. Tuvimos suerte de haberlo encontrado. Lo puse en hielo rápido, pero no sabemos cuándo se necrosará. ¿Qué es eso, pe? Nada. El incinerador más cercano está al norte. Esta ruta está plagada de CV. ¿Y qué pasa si se necrosa? Podría, pero ya no hay tiempo. ¿Entonces qué, mal pobre diablo, allí y ya? ¿Y liberar toda una nube de kiralio tan cerca de la ciudad? No lo haré. Es mejor que la opción del incinerador. Oye, podemos hacerlo. Necesitamos a alguien como tú, con Dooms. Pues, ya está en las primeras etapas de necrosis. Démonos prisa o habrá un cráter aquí. ¿Y qué opinas? ¿Contamos contigo? Entonces, Bridges pacta un contrato con Sam Porter. Es Sam. Solo Sam. Ni no puedo ver CV. Solo sentirlas. Por eso vinimos preparados. Bebé Bridges, ¿eh? Con el apoyo de los dos, podremos estar un paso adelante de ellos. Me hace sentir de la mierda siempre. Bueno, te conectas con el otro lado. También me asusto. ¡Muevanse! 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 Los mensajeros como tú no eran necesarios. Teníamos carreteras, aviones... ¡Carajo! Hasta podías visitar otros países. ¡Muevanse! ¡Muevanse! Es difícil de imaginar ahora. Como puedes ver, el Death Stranding nos agarró con los pantalones abajo. Nos jodió totalmente. Y si tuviste la suerte de sobrevivir, la mengua venía y te destruía. Luego aparecieron esos monstruos en la playa. El mundo de los vivos y de los muertos se mezclaron. Y en ese momento, la gente comenzó a refugiarse en las ciudades. Y los mensajeros como tú fueron puestos en un pedestal. No es posible. ¡Arcoiris! ¿Falta mucho para llegar al incinerador? Este tipo está a punto de estallar. ¡Mierda! Tendremos que atravesar la sepe. ¡Sessitar! ¡No, 코로나! ¡Hayer! ¡Vale a licence! ¡ Doch! ¡El motor se paró! Y sus idiotas nos vienen justo donde nos querían. Sácanos de aquí. Sam, ¿puedes ver algo? No. Nada. Este bebé debe estar descompuesto o algo. Ahora sí se jodieron. Sácanos de aquí. Sácanos de aquí. Sácanos de aquí. ¡Carajo, están aquí! ¡No puedo sacarte! ¡Carajón! ¡Sam! ¡Cállate! ¡No respires! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Esta vaina atrás! ¡Lo siento! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Se está matando! ¡Se está suicidando! Mierda, que loco, chaval. Dios mío. Mierda, que loco. Dios mío. 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 No, 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 no. No entiendo. Repatriación, rey no ha repatriado, lo que significa que al morir puede volver a la vida. Maldito texto que no lo veo porque está en esa esquina. O sea que revive. Bebé. Bebé. Bebé, puedes oírme. Puedes oírme. Soy papi. Se fueron todas las microbiotas ahí. ¿Por qué? Antes hubo una explosión. Una que dio origen a la vida como la conocemos Y luego vino la siguiente explosión Una explosión Que sería la última Repatriación San es un repatriado, lo que significa que al morir puede volver a la vida Desde un lugar conocido como la unión Ahí sigue la hebra Para guiar el alma de San De vuelta a su cuerpo Y regresarlo a la vida Carga perdida Abandonas esparcidas por bajar Entregar esta cara a su destino en buenas condiciones Hará que te vuelvas muy popular Centro de gravedad de San En el centro de gravedad de San puede ser afectado por varios factores Incluidos como ordenas tu carga y como te mueves Especialmente si haces cambios en dirección brusca Cambios grandes en el centro de gravedad Dificultarán controlar el movimiento de San Y podrían causar que se caiga Por lo tanto es importante aprender a mover El equilibrio de San De izquierda a derecha Para mantener estabilidad Yey No Nervo Episodio 1 Bridgets Oh Estás despierto Entonces ¿Qué se siente Regresar al mundo De los vivos? No te preocupes Soy doctor Bueno En principio Un forense Llámame Deadman Estoy muy familiarizado Con la muerte No tanto como tú Guillermo del Toro Yo nunca he muerto A diferencia De lo que diga mi nombre No retenezas No recomendaría eso No soy experto en esto Pero te aseguro Que es por tu propia seguridad ¿Ves? Soy un prisionero Estas no son esposas Son dispositivos de punta Que nos mantienen conectados A todos Nos 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 Sí Bridges La mayor esperanza De la humanidad Para el futuro O impedir la extinción Si prefieres Claro ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Mira Intenta presionarlo Contra tu piel Justo así Tranquilo Eso solo significa Que tu cuerpo Se conecta bien Con el brazalete Mira Mira El brazalete Te vigilará Las 24 horas del día Y nosotros También Estamos para ayudarte ¿Qué carajos? Dos días En ese tiempo Nos tomamos La libertad De recolectar Muestras de fluidos De tu cuerpo Eres un repatriado Eso te hace Muy especial ¿Qué pasó Con los de Lice? Central no Quedó destruida En la aniquilación Se acabó El juego Viejo El lugar Es un cráter Los únicos Que podían seguir Eran tú Por razones obvias Y tu bebé Bridge Descompuesto Está bien Está marcado Para incinerar Ya no funciona más ¿Para qué conservarlo? Perdimos a todos No solo Al incinerador De cadáveres Sino también A mi equipo La sede Todo Bredefort Cada alma En Central Not Estamos en nuestra base En Ciudad Capital Not O debería decir Nuestra nueva sede Sudbury parecía La opción lógica Pero Nuestro equipo De implementación Quedó destruido Y no hay mucho Que puedan hacer En dos días Las cosas aquí Son un desastre Por suerte El director Y su equipo De apoyo Salieron de la ciudad Así que la cadena De mando Permanece intacta Odio hacer esto Tan pronto Pero Tengo trabajo Para ti ¿Esta marca Es de cuando Fuiste repatriado? ¿Qué es esta otra figura? Una mujer Encerrada En una cueva Ah Ya veo Afemfosfobia No me extraña nada Que estuvieras ahí solo Donde no pudieran tocarte Trataré de ser más cuidadoso Sam Bueno Es una entrega urgente Necesito que le lleves A la presidenta Morfina ¿Qué presidenta Estados Unidos Desapareció? ¿Te refieres Al alcalde De Central North? Ah No, 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 no Al alcalde no Estados Unidos Vive Sam La presidenta Está en las últimas Etapas Del cáncer En estado crítico Pero aún hay tiempo ¿Por qué yo? Ah Ah Mira Sam Haz lo que pido Y prometo Que todo tendrá sentido ¿Por qué no lo haces tú? Porque en realidad No estoy aquí Disculpa Esto es solo un quiralograma Y ahora Vienen las lágrimas Reacción alérgica A la transmisión quiral Realmente estoy En la sala de aislamiento En el gran edificio triangular Aquí está la morfina Bridges pacta un contrato Con Sam Porter Vamos Ahí tienes morfina ¿De qué se trata esto? Dime la verdad La verdad Sam Es que La última presidenta De Estados Unidos Quiere verte en persona ¿Estás a punto De decir no? No Muy bien Muy bien Te veré en la sala de aislamiento Comenzando a escanear Escaneando identificación de Bridges Verificando identificación Listo Todo en orden Bienvenido Sam Porter Bridges Pedido para Sam Porter Bridges Solicitan transportar morfina A la sala de aislamiento Para su administración Para su administración inmediata La presidenta Acceso a la terminal de envío Denegado Comenzando a escanear Den un viaje agradable Mira el mapa de tu brazalete Si estás perdido Sam La sala de aislamiento Es fácil de reconocer Si no sabes cómo llegar ahí También puedes poner marcadores Y trazar rutas Prueba Y verás a qué me refiero Los malditos Prácticamente Lo obligaron a hacer esto Hay que ir hasta acá ¿Qué pasa? 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 Ah, ven, esto ayuda. Sam, si quieres confirmar que vas por el camino correcto, revisa la brújula. Nunca te llevará por mal camino. Claro, siempre que tengas un destino. Central no solo era la sede de Bridges, también era la sede del movimiento reconstruccionista. Si la presidenta no hubiera necesitado tratamiento especial, se habría quedado. Y si lo hubiera hecho, nosotros también. Sala de aislamiento. Sala de aislamiento. Como dije, sus signos vitales siguen igual. ¿Entonces no se recuperará? Aparentemente, no. Muy bien. Deberíamos empezar con los preparativos. Sam. Soy yo. Deadman. Lo siento. Se me olvida. Temo que el estado de la presidenta ha empeorado. Gracias. Esto ayudará a aliviar el dolor. Y le permitirá hablar contigo en estos momentos finales. Presidenta. La primera y última mujer presidenta de los Estados Unidos. Seguramente la recuerdas. Ella te crió. No estás precisamente vestido para la ocasión. Quítate eso antes de entrar. Quítate eso antes. Sal de aislamiento. Oficial de la presidenta. Es la mano derecha de la presidenta. El director de Bridges. ¿Cuánto pasó, Sam? Oh, estabas con Bridges Uno. Supongo que no es necesario presentarlos. ¿Cuánto pasó, Sam? ¿Diez años? Míranos. Un par de fenómenos inmortales reunidos. Sí, bueno. Me alegro de verte. La presidenta te espera. Es tu madre, Bridges. Está algo perdida. Pero sé que te reconocerá. Señora presidenta. Trajimos a Sam. Los dejaremos solos. Sam, sabía que volverías. ¿Cómo has estado? Casi se ve real, no joda. Sí, sé que me odias. Amelie. ¿Amelie? ¿Recuerdas que Amelie se fue al oeste? Tardó tres años en cruzar. Está tratando de reconstruir el país. Todavía sigue con eso, ¿no? Eres el único al que quise enviar, Sam. El tiempo se acaba. Ayuda a Amelie. Te necesita. Juntos pueden ayudar a reconectarnos. Hacer que el país vuelva a unirse. Sam, si no nos volvemos a unir, la humanidad no sobrevivirá. No necesitamos un país. Ya no más. Claro que sí. Solos no tenemos futuro. No, Estados Unidos se acabó. Bridget, no eres la presidenta de una mierda. Sam, escúchame. Por favor. Así que estás dispuesto a ayudarme No, yo... Te quiero, Sam Te estaré esperando en la playa ¡Mierda! ¡Doctor! ¡Necesitamos su ayuda! Necesito a todos aquí N1516, tiene fibrilación ventricular No responde ¡Resista! Señora Presidenta Su pulso está bajando ¡Resista! ¡La perdemos! Hora de la muerte ¡Maldición! 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 Escucha, nadie puede saber que la presidenta murió. Si esto se sabe, será el fin de Bridges. Lo que pasó aquí no saldrá de esta habitación, ¿entiendes? Sí, entiendo, director. Pero hay un problema con el cadáver. Sin el incinerador de cadáveres. Nos encargaremos. Sam, la presidenta hizo un contrato contigo antes de morir. ¿De qué estás hablando? Al ser un miembro de Bridges, trabajarás con el resto de nosotros para reconstruir al país. ¿Crees que puedes reclutarme como ella intentó? Bueno, ella lo logró. Mira tu muñeca. Si eso no es simbólico, no sé qué lo sea. Director, el cáncer se expandió por todo su cuerpo. Extraer sus órganos está descartado. No es necesario realizar una autopsia. Tenemos que incinerar el cadáver antes de que se necrose. Si no lo hacemos, este lugar se convertirá en otro cráter. ¿Qué quieres que haga? No tenemos ningún cargador por ahora. Y el equipo del IC con el que fuiste al campo está muerto. Pero hay que incinerar el cuerpo de la presidenta. La ruta de ciudad capital Nod al incinerador resultó afectada por el vacío. Ahora solo es posible llegar a pie, por las montañas. Pero la densidad que irá la I es demasiado elevada. Deben ser la CD. Hay requisitos para este trabajo. Tener Dooms, ser repatriado. O sea, yo. ¿Por qué? Sam, se te acaba el tiempo. Ahora hazlo, Sam Porter Bridges. O sea, yo. Tener Dooms. ¿Puedes darme un minuto? La Presidente Strand creía en el reconstruccionismo estadounidense. Ella trabajó sin descanso para volver a unir a la nación. Y sin ella, no habría briches. Se merece un funeral con todos los honores. Pero no podemos dárselo. Si ella muere, el país muere. Si no la tenemos, Briches va a dejar de operar. Mira. Su cremación debe realizarse en absoluto secreto. ¿Qué pasará si pudiéramos conseguirlo? Su lugar, ¿quién lo tomaría? Acéptalo. El país estaría... Sam, el país aún sigue luchando. Él dijo que era el fin sin Bridget. Tal vez la hemos perdido. Pero todavía tenemos un país digno de la presidencia. ¿Disculpa qué? Ahora no hablemos de eso. Lo importante es que terminaremos el trabajo de tu madre y reconstruiremos Estados Unidos según su deseo. Por esa razón, existe Bridget. Así que da el primer paso, Sam. Y envía el cuerpo de la Presidente al incinerador. Si no nos volvemos a unir, la humanidad no sobrevivirá. Eres a quien quería enviar, Sam. El tiempo se agota. Te amo, Sam. Te voy a estar esperando en la playa. La base está al suroeste. Recuerda que atravesarás territorio, Seve. El incinerador se construyó arriba, en las montañas, para que la materia quiral que hay en el humo no llegue a la ciudad. No va a ser sencillo llevar un cuerpo hasta allá. Te vigilaremos en todo momento. Si ocurre algo, te apoyaremos a través de los brazaletes. Llegar al incinerador no será fácil. Muévete y cambia el ángulo de tu mapa para obtener una mejor comprensión del terreno. Ve si no puedes elegir una ruta hacia tu destino. Para este pedido, también te proporcionamos algunas rutas sugeridas. Igual dependerá de ti decidir la forma de continuar. Vamos. Santo Dios, ¿es hasta acá? ok si se puede ver que el terreno está podría ser el terreno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! Perfecto, vamos a pararlo aquí ¡Hasta la siguiente!